El Sindicato de Empleados del Seguro Social denunció que sus demandas no están siendo tomadas en cuenta en la negociación del contrato colectivo. Piden además a la Dirección General que se forme una comisión que les garantice sus derechos sindicales. Exempleados de la fábrica Brooklyn se concentraron frente al Ministerio de Trabajo para exigir una indemnización igualitaria para los más de 1.200 despedidos el pasado viernes 15 de febrero. Los afectados responsabilizan al Sindicato de Trabajadores de la Empresa por el cierre. Más de 11 kilómetros fueron intervenidos por Fovial a través del mantenimiento periódico en el Corredor Logístico de Oriente desde el desvío de San Rafael Cedros al desvío de San Esteban Catarina, trabajos que hoy fueron inspeccionados por los titulares del Ministerio de Obras Públicas y del Fovial. Ya se hizo efectivo el desembolso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social a las 262 municipalidades correspondiente al mes de enero por un monto superior a los 25 millones de dólares. En una reunión entre el Ministerio de Hacienda y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal se acordó hacer los pagos cada 25 de mes.